Hola amigos de Youtube, esto es LEGO Creations una vez más Y bueno, después de tanto tiempo hemos regresado Pero bueno, regresamos con ganas y vamos a volver a retomar el canal como lo habíamos hecho antes Y esta vez para comenzar este nuevo ciclo y en este caso esta nueva temporada de tutoriales LEGO Haremos bases para celulares Así que sin hablar más, comencemos Y bueno, comenzaremos con la primera base Y bueno, vamos a retomar el canal como ya habíamos dicho antes Y bueno, la razón es que pues me desinterese un poco en el canal Siento sincero y no le había tomado tanta importancia por tanto tiempo Así que, pero esta vez tomaremos el canal de nuevo y veremos que pasará Y espero que ustedes me sigan dando su apoyo Bueno, cuando nos distraigamos Usaremos una base de 6x10 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 y conseguiremos bloques de 2x4 gruesos Y los comenzaremos a poner en la primera línea A rellenarla por completo de 2 niveles Así que podemos usar bloques de 2x1 para rellenar Este, de 2x1 Y de 3x2 Gruesos, no delgados Y listo Tenemos el soporte Y para que no se vaya el celular Usaremos estas piezas de 3x1 Las pondremos de este lado En la otra esquina Lateral, como le quieran llamar Y si quieren rellenar este espacio Este, una de 4x1 Pero yo le voy a poner una de 2x1 Así de simple Y listo Ahora agarramos Podemos poner otras piezas Pero básicamente así ya quedaría Porque queda sujeto Pero para ponerle más decoración Agarramos estas rejas O ponerle dos Otras dos niveles De 2x1 De estos Así Pero le pondré estas rejas Porque siempre me ha gustado Y dos De 2x1 por aquí Y esta plaquita para darle Color Yo lo hice de color negro Este Porque tenía piezas de más Y bueno Para este ciclo Para Antes de ir al Al próximo Base Que esta tiene Este Para mejorar la inclinación Al gusto Que quieran Pues quiero decir Que vamos a retomar Diferentes proyectos En el canal Ya sea tutoriales O Nuevos proyectos En los que he estado pensando Y también renovaremos Lo que es la Promoción de canales Próximamente Pero primero Tenemos que crecer más Y bueno Esta es prácticamente La cuarta temporada De tutoriales LEGO Y Bueno Esperemos que no nos Retrasemos Como lo habíamos hecho Hace como un año De hecho el último tutorial Fue hace un año Así que Ya ha pasado mucho tiempo Vamos con la siguiente base Así que Vamos en seguida Bueno Para la segunda base La dividiremos En partes más chiquitas Ya que esta es Más compleja Y En este caso Usaremos piezas Maquinaria Como yo las llamo Así las llamamos Desde hace tiempo Y bueno Vamos a utilizar Estas Que es de ¿Cuántas? Tres Siete puntos Dos de siete puntos Y bueno Igualitas a estas De cualquier color El color de su preferencia Si es que tienen Y bueno Ya diría que esta es más compleja Para los que no tienen Para los que tienen más piezas Y Eso Bueno Cae sobre ustedes La decisión de Cual quieren hacer Vamos a tomar Estas piezas de dos por uno Que tienen un hueco Este En el centro Solo uno Un hueco Porque la de tres es dos O de tres es cuatro Que tienen dos huecos Bueno No salgamos de ellos Y Usaremos Estos conectores Si eran conectores Un Seis Uno Dos Tres 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 Cinco Seis Siete Siete conectores Vale Tomaremos Uno de ellos Y los colocaremos En las dos piezas De Dos por uno En el hueco del centro Obviamente Y tomaremos Una de estas O las dos Mejor dicho Y las conectaremos En la esquina En cualquier En el último punto De cualquier lado Lo mismo Del otro lado Pero que quede No No Del mismo Del mismo Tienen que quedar Juntos Ese es el punto Así de este modo Bueno Lo están viendo en el video Solo que yo no estoy Los estoy viendo Ahora Utilizaremos Estas piezas De Que es una Placa De dos por dos Que tiene Como Bueno Tiene un hueco abajo Una ranura Bueno Ustedes ya lo están viendo Y usaremos Uno de los conectores Y se lo pondremos De este lado Entonces Utilizaremos Dos piezas iguales El color No importa Porque de hecho Yo hice toda la base Colorida De colores random Porque fue de último momento Vale Ponemos Las placas O estas Porque son las que sostienen El celular En La esquina Del otro lado Ahora vamos a juntar Estos Que queden Pegaditos Con el resto De los conectores Ponemos uno aquí Otro por aquí Y otro por aquí Que queden Variados Y lo conectamos Con el otro Esto es prácticamente Lo único Lo único Maquinaria No es tan Difícil Bueno No me fue tan difícil Y ahora Para que quede Más fijo Aún Y duro Agarraremos Una pieza De 4x2 Y la pegaremos Aquí Y lo otro Bueno Aquí ya tenemos La parte de maquinaria Y ahora vamos Con el resto De la base El resto de la base Es un poco Más compleja Por eso Lo quise dividir Aún más Bueno Volvemos en seguida Vale Una vez hecho La pieza maquinaria Vamos a tomar Improvisación Esa va a ser nuestra clave Vamos a tomar 3x3 Un bloque 3x3 Colocamos ambos En los dos lados 1 1x4 Así es 1x4 De este modo Vale Así Y así es Vale Otro por aquí Otro por aquí Y cerramos Este bloque Así Con otros bloques De 2x2 Este Otro aquí Y listo Vale Porque va a haber Un espacio De 3x3 Ese es el punto Cerramos esto aquí No Ponemos un bloque aquí Vale Y hacemos lo mismo Del otro lado Vale Un bloque de 2x3 Vale Ya Lo tengo O desde el portal aquí Esto aquí No Este me va aquí Este no de ningún lado De hecho Otro de esos de aquí Hacemos lo mismo Pero en un modo más En un espejo Para ser Específicos Vale Ahora Ahora ¿Para qué? Sí Ahora esto por aquí 1x3 2x3 Saquen todos los bloques Que tengan Porque O sea Si me entiende Sí Pero aquí No sé ¿Qué me pasa? Ahí Otros dos Es que es medio confuso Ya que Hice el uso De bloques random En este caso Y vale Ahora tomamos Estos No va a ser Uno de 3 Otros de 3 Por favor Y de aquí Nos vamos A basar Para Otros de 3 Unos Así Unos de aquí Lo siento Es que es confuso Es confuso Sí Me voy a llevar Un poco de tiempo Vale 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 Esto es aquí Estos Por aquí Este aquí Vamos a rellenar Este espacio Porque lo que quiero Es que quede un espacio De 3 De hecho aquí Ya vamos a ver La curva Sale Ya 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 lo entiende Esto por aquí Sí Así es Así 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 Vale Otro de 3 Hacemos lo mismo En modo espejo Por aquí Y juntamos las piezas Vale Hacemos el uso De piezas 3 3 3 En la misma En la misma Concordancia Este por aquí Y aquí debería haber otro Vamos a cerrar el espacio No Aquí debería haber otro Vale Ponemos este aquí Este de 2 Aquí vamos a dar la vuelta Ya Ya lo tengo Vale Este por aquí Y cerramos el espacio 1 de 3 1 de 3 Cerramos El espacio Y así Vale Si me van siguiendo Vale Es un poco difícil Pueden poner el video En más lento Si eso Si así se las acomoda más Ahora tomamos estas placas O estas de 2x2 Delgadas Vale Están llamando por allá Eso por aquí Porque aquí Se va a sujetar el celular De modo que quede Este Para que quede sujeto Y no se resbala mucho Porque es un poco resbaladizo El diseño está un poco raro Pero es funcional Ya van a ver Vale Esto por aquí Esto por aquí Y el resto de las piezas Quedan en los huecos De 2x1 Las rellenamos Simplemente Aquí Esto por aquí Está yo por aquí Bien Este va acá Sin duda alguna Y yo creo que Hasta me resbalaron Las piezas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no resenta? Así Estas se van aquí Aquí forman una L Y Ya Ya Listo Ahora Ponemos estas dos Por aquí Miento 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 Esto me va aquí Esto si va aquí Estas dos Ahora esto Por aquí Y el otro Por aquí Y va a quedar Este espacio Listo Ahora si Así queda Ahora lo probamos De este modo Y vemos que Podemos Poner nuestro Angulo En el modo que quieras Vamos a probar un video Para que vean Como se ve Vamos a entrar a Netflix No sé Vamos a poner Este capítulo Dichos capítulos De No Mejor ponemos un video Que tengamos En nuestras películas Vale Vale este Para que quede Con gargancia El video Bueno Que no cargue Bueno pero si se ven videos Ponemos un video De YouTube Para que vean Es que no les muestro Ningun video Bueno Bueno Este que me encontré Por ahí Cuando bajamos el volumen No vamos a meter Copyright Vale Y así Y bueno Ahí se ve el video Y ahí lo vemos Bueno Este es el punto Que vas tú Y puedas modificar A como tú gustes Si Como más te acomodes Vale Este es el punto De De la base Más compleja Ya porque no Vamos a meter Coplar Y bueno Tiene una función extra Que es Poder usar el teclado No es cierto Esto es porque si quieres Verlo así Más amplio Pero bueno La función principal Está aquí Que es Modificar el ángulo Y Bueno Listo Y bueno Así concluimos El video de hoy Voy a terminar Poniendo un video Mío Más fácil Más rápido Y Dios Para que vean Así no me meto Copiar yo mismo Si ya se me atrapó el celular Bueno Ahí lo ve Si me entienden Vale No se ve Voy a regrabar Pantallas en pantalla Y bueno Eso sería todo por hoy Espero les haya gustado El video Si les gustó Suscríbanse Y den like Dejen sus peticiones Para los próximos videos Porque ya retomamos el canal Aunque este video Fue un poco complicado No os preocupéis Porque la próxima vez Iré más simple Más despacio Y tomaremos creaciones Uno por uno Si Vale Traeremos nuevos proyectos Y bueno No quiero hablar más Porque no quiero alargar mucho el video Dejenme sus peticiones Saludos Y los veo En el siguiente Video Hasta la próxima